Esta unidad tiene 4 faders Uy no, esa es la 4 Si, no, 2 La Prime 2 Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Gutiérrez Como lo prometí desde duda, en el video anterior Sobre el review de las Denon Prime Go Les había hablado que íbamos a hacer 3 videos Hablando de las Prime Go, de las Prime 2 y de las Prime SC6000 Hoy le toca a las Prime 2, podemos fijar que tiene Muchísimas similitudes con la Denon Prime 4, así que les voy a ir Hablando de las nuevas funciones que trae Esta maquinota, quédense y empezamos Como muy bien sabemos, la Denon Prime 4 Tiene una pantalla de 10 pulgadas Esta Prime 2 tiene una Pantalla de 7 pulgadas No hay mucha diferencia porque su funcionalidad Es totalmente igual Tiene una navegabilidad muy fácil Podemos ampliar o achicar las ondas Entrar a preferencias y lo mejor es Que su búsqueda es totalmente intuitiva Esto hace que sea más dinámico El tema de buscar canciones a la hora De nosotros mezclar Denon siempre nos premia con múltiples entradas USB o SD Para conectar diferentes USBs Aparte, viene con una bahía SATA para que nosotros podamos Conectar un disco duro, tengamos música Ilimitada y aparte podamos grabar Todas las sesiones que vamos a tener En nuestros toques, shows Y demás Obviamente no nos podíamos quedar sin las pantallas De los Jogwheels de 6 pulgadas Que nos permite ver información de bucles Seguimiento de ilustración como tal de la canción Y podemos tener un logotipo personalizado Y obviamente no podía faltar la nueva función Que incorpora Wi-Fi Que permite que nosotros nos podamos conectar A las mejores o a las más reconocidas Aplicaciones de música streaming a nivel mundial Como lo son Tidal, como lo son Beatport, Beatsource o SoundCloud Así que esto nos permite conectarnos en cualquier momento Si no tenemos alguna canción o cosas así O si se nos olvidó la USB Automáticamente nos podemos conectar a internet Y eso para mí es una función muy importante Ya que empezamos con cassettes De cassettes pasamos a discos De discos pasamos a USB Y de USB vamos evolucionando Porque vamos a tener todo en la nube También contamos con 8 almohadillas De rendimiento multifuncional Para nosotros así poder hacer nuestros hot cues Nuestros loops Nuestros rolls Y nuestros slicers Muy bien Ahora nos vamos a la parte trasera Obviamente podemos ver que tenemos Nuestra entrada de corriente Nuestros dos puertos USB Puerto USB para conectar nuestro computador Y la función Stage Link Les prometo que voy a hacer un video Explicando a fondo esta función Pero resumido Esta función permite tener una experiencia audiovisual increíble Porque nosotros podemos conectarlo con Resolume O Sound Suite Que son programas Enfocados en la creación de contenido visual Al nosotros conectarlo A este tipo de unidad Lo que pasa es que los visuales Van a reaccionar A los efectos A los cambios de canción Y demás Entonces prometido el video Les voy a comentar un poco sobre esto Que función tan increíble A la hora de realizar shows impecables También podemos fijarnos Que tiene salida de boot De retorno Para que nosotros podamos escuchar lo que mezclamos Tiene dos salidas De Master en XLR Y en RCA Obviamente no podía faltar Nuestra entrada auxiliar La cual nos permite conectar Diferentes dispositivos A esta unidad Y así finalizamos En nuestra parte trasera Con nuestras dos entradas de micrófono Sin sacrificio de faders Totalmente independientes Más monitoreo de auriculares Con opciones múltiples Conozcamos un poco más De su parte frontal Podemos ver que tiene un parecido Muy grande Con la Denon Prime 4 Con la diferencia De que esta tiene una pantalla De 7 pulgadas La 4 de 10 Esta tiene dos canales Dos faders Y la Denon Prime 4 Posee 4 Tenemos un ecualizador De 3 bandas Sus ganancias Y sus filtros Esta unidad me parece Algo innovador Obviamente La Prime 4 es muy buena Esta es un poco más portable Y nos puede ayudar En muchísimos casos No hay que enviarles nada Chicos Super recomendado Si les interesa ver más de estos videos Por favor déjenos en la caja de comentarios Que tal les parece La comprarían Por cual marca se están inclinando Ya que Pioneer Está sacando cosas muy novedosas Y también venimos con varios reviews De Pioneer Así que preparados Este año viene cargado De mucho mucho contenido Para todos ustedes Espero les haya gustado No se les olvide comentar Mi nombre es Iván Gutiérrez Esto es DJ Academy Cultura Electrónica Y por cierto No se les olvide Que aquí pueden aprender A manejar todos estos equipos Aquí hay profesores increíbles Que nos pueden ayudar En nuestra carrera DJ Cultura Electrónica